Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más de aquí de Guadalupe Castro. Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Bueno, para esta ocasión voy a estarles mostrando mi estación del chocolate, cómo va a estar quedando. Voy a estar mostrando primero estas florecitas que voy a estar colocando en una de las garritas que tengo por aquí. Esta vez quiero hacer algo divertido en este espacio. Ese espacio siempre lo he ocupado todos los años porque es mi espacio donde está aquí a que puedo conectar. Bueno, aquí está ese enchufe, ¿verdad? Que ese enchufe no se mira muy bien, no me agrada, pero no puedo hacer otra cosa. Disculpen ustedes por ese enchufe que está ahí, pero es de mi cafetera que es tres en uno. Y bueno, por aquí les voy a estar mostrando las cositas que voy a estar utilizando. Voy a estar ocupando cositas verdes. Esas tacitas ya las tenía desde el año pasado que las había comprado en la tienda del Tridólar. Y bueno, voy a estar colocando solo esas tacitas por aquí para hacer algo divertido, para hacer algo con colorido, algo que no esté triste. Voy a estar metiendo rojo. También voy a estar poniendo una tinita que tengo por aquí que el año pasado la compré, pero no la estaba utilizando. Y bueno, pues por aquí les voy a dejar tantito este video. Espero que les guste esta estación del chocolate y del café. Y bueno, espero que la disfruten por aquí. Y por aquí voy a estarles mostrando otras cositas más que va a ser un desayuno delicioso que les voy a estar mostrando más adelante. Y también cómo voy a prepararlo. Y bueno, por aquí ya les voy a estar mostrando la tinita que voy a estar ocupando en el espacio. En este jarroncito que tengo aquí es para meter café, pero lo voy a estar ocupando para poner los chocolatitos. A ver qué, para qué los puedo ocupar. ¡Vamos! y por aquí este quise hacer algo algo como algo divertido para esta estación del café del chocolate por aquí todavía no pongo el chocolate pero en este recipiente voy a poner el chocolate porque aquí en este está están los cafés y ya saben que por aquí tengo mi cafetera que es a tres en uno este he colocado las tacitas quise hacerla divertida con esta con esta bandejita con esta tinita que comprendo la tri este de cuadritos y quise hacer algo diferente esta vez y bueno este es el estación del chocolate vamos a estar preparando muy pronto un chocolatito voy a estar colocando este pinito hermoso que me encontré bueno que me lo compré en la tienda del del dólar dólar tree estos pinitos están bien bonitos y les cambia el color miren qué bonito mire se ven porque les cambia el color y por aquí ya puse los bomboncitos algunos chocolates que para hacer un chocolate ahorita tengo 34 cuatro sobres de chocolate y estos bombones y el pinito así ¡Suscríbete! 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 Vamos a preparar otro pancake Eso lo está preparando él solamente Y bueno yo como les digo estoy preparando otra vez leche Para hacer más chocolate, más chocolate y más chocolate Para Chris, para mí, para mi esposo Y bueno por aquí les muestro el último pancake y voy a estar haciendo también unos huevitos revueltos para acompañar a los pancakes para completar el desayuno bueno chicas muchas gracias por ver este vídeo y ahí nos vemos para el próximo Dios me les bendiga y cuídense mucho y felices fiestas hasta pronto y